En Washington ha sido un día de júbilo por la presencia del Papa. Miles de personas salieron a las calles para saludar al Santo Padre y la comunidad latina se hizo sentir. Vimos banderas de muchos de nuestros países y fue precisamente una niñita hispana la que protagonizó uno de los momentos más conmovedores de esta jornada. Liliana Henao habló con ella y con su familia. Liliana. Efectivamente muchos llegaron entre las 3 y las 4 de la mañana para poder ubicarse al frente de la ruta por la que pasaría el Papa Francisco durante su desfile papal en los alrededores de la Casa Blanca. Pasaron hambre y sueño para poder ser testigos de la historia. Llegaron mucho antes del amanecer. Miles y miles de personas de cerca y lejos con la esperanza de ver al Santo Padre. Luego de más de 8 horas apareció el Papa Francisco en el Papa Móvil. Este es el momento que han estado esperando miles y miles de personas para poder ver, para poder acercarse al sumo pontífice, al Papa Francisco, el Papa de la gente, el Papa Latino. Gloria Pérez hizo su sueño realidad. Es algo inexplicable, algo maravilloso. Pero el momento más emotivo se dio cuando una niñita mexicana ayudada por su padre logró librar las barreras de seguridad para llegar a los brazos del Papa Francisco con un mensaje a favor de los derechos de los inmigrantes. Papá Francisco, yo quiero contarte que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE deporte a mis papás. Yo me siento... Su padre, Raúl, no podría estar más orgulloso. Sofi le entregó una camiseta y una carta al pontífice con un mensaje muy claro. El mensaje que ella siempre ha dicho, lo escribió, lo escribió a colores y más que nada que interceda por nosotros los migrantes y por ellos, por ellos, por los niños. Mientras tanto, Sofi, su papá y el grupo que los acompañó desde Los Ángeles, California, se llevan en el corazón una experiencia única. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y luego de su hazaña, Sofi, que solo tiene cinco años, fue invitada por la congresista demócrata de California, Julia Brownlee, a sentarse a su lado mañana durante el histórico discurso del Papa Francisco a la sesión plena del Congreso estadounidense. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!